En el capítulo de hoy, habrá reencuentros inesperados y decisiones que marcarán el rumbo de los personajes. La exitosa serie italiana El Paradís de les Señores ha conquistado a los espectadores de TV3. La trama gira en torno a la vida de sus trabajadores y clientes, quienes se enfrentan a retos tanto profesionales como personales en un entorno. La serie continúa explorando temas como el amor, la ambición y la evolución de los roles de género en la sociedad de la época. Los espectadores han sido testigos de importantes giros en la trama, como la partida de personajes clave y la llegada de nuevos rostros. La combinación de un vestuario espectacular, una ambientación nostálgica y la complejidad emocional de los personajes ha convertido a El Paradís de les Señores en una serie imperdible, y es que ha cautivado a la audiencia de la Televisión Pública de Cataluña. En este episodio, El Paraíso vuelve a abrir sus puertas tras las vacaciones de agosto, y ha habido algunos cambios en el personal. Federico se ha marchado a América con Marta para trabajar junto a ella en la filial de la agencia Sterling en San Francisco. Por otro lado, Venusana ha tenido un flechazo con un socorrista durante sus días en la playa. Un hecho que ha provocado un cambio radical. Mientras tanto, Rocco lleva ya un tiempo instalado en Roma, donde ha comenzado su carrera como ciclista profesional. María, por su parte, se ha quedado en Milán. El enlace entre ambos ha sido aplazado hasta que él logre una mayor estabilidad en su nueva vida. No obstante, el episodio no solo se centra en estos conocidos personajes. También introduce nuevas caras y trae de vuelta a algunos personajes del pasado, con historias que entrelazarán el presente y el futuro del paraíso. Las dinámicas en la tienda cambiarán con la llegada de estos nuevos empleados, algunos de los cuales aportarán tensión y sorpresas. Las relaciones personales en el equipo serán puestas a prueba, y los viejos secretos saldrán a la luz, complicando aún más. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces, te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, por siempre mil veces, te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.